Y a ver que no es dominical y no para una mujer que tenga al lado Mujer con mujer, hombre con hombre, what the fuck Y a ver, eso es el mundo ¡Vivo! ¡Uy, chichis, va a coger mundo, chavera! ¡Chivo, gofín! ¡Uy, chichis! ¡No se pongan con nubes que sea conmigo, Everything si y no da, no seas un Y no seas tan maravkon del que richtig es un ¡Un idioma que mi llama! Que se le va a vivir, que se le va a vivir Que se le va a vivir, que se le va a vivir No se busque a una mujer, de las noches de su hermosidad Y que vas con lo que hago en la vida Eres simplemente diferente Si tú la ves, más que amigos como hermanos Si tú ves, entregame entre las manos Yo soy muy cómodo Damos un corto de tiempo porque el verón te lo va a echar también ¡Párenlo ahí, maestra! ¡Diablo, carajo! Un aplauso a esa banda, un aplauso a esa banda